GED dirige hoy su trabajo hacia la digitalización de la gestión administrativa del Mintur y de cara al turista a incrementar los servicios a tono con las tendencias tecnológicas actuales. GED desarrolla e instala aplicaciones como el portal cautivo que permite al cliente en el hotel realizar a través del servicio wifi un recorrido virtual por las áreas de la instalación y realizar reservas, solicitar servicios a la habitación, revisar su cuenta de gastos y otras prestaciones que se incorporarán gradualmente. Esa aplicación está puesta a prueba en el hotel Memory Miramar. Estamos ahí trabajando de conjunto con Gaviota en la puesta a punto del sistema y próximamente debe salir. Otro elemento que estamos haciendo también, que estamos realizando es la integración del sistema de gestión hotelera, del PMS del sistema de gestión hotelera con automática y con cerraduras electrónicas. Con la parte automática, el hombre desde que llega, hoy todos los elementos están desconectados. Hoy desde el momento que tú haces el check-in ya puedes empezar a darle confort a la habitación, puedes tener mensaje de bienvenida, puedes recibir hoy mensaje de manera digital en el televisor porque lo vamos a integrar también con la parte de IPTV. Se desarrolla con muy buena aceptación en 102 hoteles del país la incorporación al paquete turístico del precio del servicio a internet, lo que elimina el empleo de la tarjeta Nauta. Un servicio que funciona en todas las instalaciones de Cayo Santa María y en el Melía Internacional Varadero, mientras en Cayo Largo del Sur se prevé terminar este año toda la infraestructura para digitalizar ese destino. Son proyecciones para 2020 de la empresa de servicios informáticos especializados del turismo GED, desarrollar el comercio electrónico a través del portal oficial Cuba Travel, generalizar el portal cautivo y declarar destino digital a Cayo Largo del Sur. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.